Causa, causa, causa. ¿Qué pasó ese biche? Oe, ¿qué fue? ¿De dónde sacaste eso de mí? Me lo pasó un furro. Tengo muchos de ti. Pero este es mi favorito. Pero yo también quiero tenerlos. Primero anda Tabacomblox. Hablas con el furro mágico. Y él te dará permiso para tener emojis personalizados. Siempre que me dices eso termino en lugares raros. Esta vez no pasará nada. Anda nomás. Está bien. Justo anda de noche. Hola, yo te puedo ayudar. Un bacon pequeño. Rápido, oe, manos arriba. Oye, pero no me ibas a ayudar. Avánzalo más, oe. Pasa los robux que tengas. Le da 100 robux. Sé que tienes más, oe, sanazo. Pasa todo, ya perdiste. Le da 50 robux. Ya no tengo más. Ja, 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 ja. Igual te ayudaré. Supongo que estás buscando al furro mágico. ¿Qué? Andate hasta la luz que está al fondo. Y ya eso es todo causa. Chiquito ladrón. ¿Qué dijiste? Nada, Terry. Cuidado nomás, te andaré vigilando. Hola, ¿hay alguien? Que se te ofrece? Quisiera poder mandar emojis de mi cara. Entiendo. Eso tiene un costo. No me pidas robux. Ya no tengo ni uno. No es nada de dinero. Entonces? Solo es una pequeña cosa. ¿Cuál? Me tendrás que dar tu alma de bacon. Pero eso no es peligroso. Para nada. Es gratis. No lo sé. Aparte también te daré a escoger un emoji extra. ¿Puede ser sobre un amigo? Por supuesto. Entonces acepto. Prepárate. Listo. Ya tienes disponible tus emojis. Ni me dolió. Entonces como los activo. Eosach. Geoblox. Ah bueno. Listo ceviche. Ya tengo mis emojis. Ya oe. No envíes eso. Ya entonces envía uno. No sé cómo hacer. Escribe Drake feliz todo junto. Guau. Funcionó. Ahora podré enviarle este emoji a todos. Comenta Drake emojis si te gustaría que agregaran esta opción a Roblox. Yo si quiero para enviar emojis de ceviche. V. Un saludo a los papus que se hicieron miembros. Y a los que dejaron un comentario en el anterior video. Y a los que dejaron un comentario en el anterior video.